Tercera evidencia de que nosotros nos encontramos aquí. Apunto la iglesia de ser quitada de medio, el mundo entrar a la gran tribulación y que se establezca el día número 7, el día del Señor. Esta tercera evidencia es Israel, leyera. Lucas 13, dijo también esta parábola el Señor, tenía un hombre, ese es el Padre, Padre Celestial, una higuera, ese es Israel, plantada en su viña, la viña es el mundo creado por Dios, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, el viñador es nuestro Señor Jesucristo, he aquí hace tres años, tres años estuvo el Señor Jesús en Israel, ministrando, hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera, Israel, y no lo hallo, córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Ahora, entonces, él, el viñador, el Señor, él entonces respondiendo al Padre, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella, y la abone, y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. Y todos sabemos que la higuera terminó dándole muerte al viñador. Jeremías 24, los higos buenos y los higos malos, Jeremías 24. Los higos buenos son todos los judíos que hoy están volviendo a la tierra de Israel, los que están haciendo patria en Israel. Y los higos malos, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra. Los higos malos son los judíos que no vuelven a la tierra prometida, no han ido a Israel, todavía están en el mundo. Aquí está George Soros, los Vinderberg, los Rockefeller, todos los que están en Hollywood, los que están en Wall Street, todavía ganando dinero. Estos son los judíos malos. Y los daré por escarnio, y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán, y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. Marcos 11. Israel en la higuera estéril. El Señor dijo a la higuera estéril. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. Eso fue la maldición del Señor Jesús a Israel. Nunca jamás coma nadie fruto de ti. La maldición a la higuera estéril. Israel es el pueblo terrenal del Señor. Nació con Abraham unos mil novecientos sesenta y siete años antes de Cristo. Y comienza a peregrinar por la tierra el pueblo de Israel. Nace Israel, la higuera. Construye su primer templo, novecientos sesenta y siete años antes de Cristo. Viene la destrucción del primer templo, unos quinientos ochenta y cinco antes de Cristo. Entre medio el profeta Daniel. Muy importante el profeta Daniel, que vivió unos seiscientos años antes de Cristo. Luego, Sorobabel construye el segundo templo, unos quinientos quince antes de Cristo. Estando aquí el Señor en la tierra, Sus discípulos le dijeron, Señor, mira el templo. Mira el templo, la hermosura del templo. El templo había sido construido por Sorobabel. Y había sido un poco potenciado por Herodes. Y el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, Veis todo esto, hablando del segundo templo. Os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el Señor hizo alusión a la profecía dada a Daniel. Cuando en la segunda parte de la profecía, El Señor, a través del ángel Gabriel, le dice a Daniel, Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, De un príncipe que ha de venir aquí, El pueblo de un príncipe que ha de venir, Destruirá la ciudad y el santuario. Esto ocurrió setenta años después de Cristo. Unos treinta y tantos años después de que el Señor fue crucificado. Ese pueblo fue el imperio romano. A la cabeza del imperio romano, el general Tito. Ese pueblo de un príncipe que ha de venir, En ese tiempo fue el imperio romano. Y ese príncipe que ha de venir es el anticristo. Hoy, ese pueblo de hace dos mil años atrás es la ONU. De aquí saldrá el anticristo. No es muy difícil ver todas las leyes anticristo que la ONU está imponiendo al mundo. Cómo la ONU está globalizando al mundo para entronizarles al anticristo. Cómo la ONU está sometiendo a las naciones, Derribándole sus fronteras y poniendo sus inmundas leyes al mundo. Identidad de género, bandera LGTBI, sodomita, aborto, feminismo, indigenismo, islamismo, globalismo, la ONU. Ante nuestras propias narices, porque nosotros nos encontramos aquí, Se han venido a levantar estos dos personajes. Hoy día en la mañana, la ONU. 1945. Y hoy día en la tarde, Israel. Tres años después, 1948. Estoy diciendo de la mañana y en la tarde, en la escala de años que estamos considerando, pues. En la escala de miles de años que estamos considerando. Miles de años, miles de años, dos mil años. Y hoy, en 1945, este conglomerado de naciones se ha vuelto a reunir. Las mismas que acá destruyeron a Israel. Estas dos entidades, la Higuera y la ONU, o este Imperio Romano, se vieron las caras aquí. 70 años después de Cristo. Y se las volverán a ver acá, en este periodo de la Gran Tribulación. La única diferencia entre este evento que ocurrió acá, 70 años después de Cristo, y este evento que va a ocurrir muy próximamente aquí, es que el Señor Jesucristo vendrá con su esposa a destruir las fuerzas del Anticristo. Mandar al Anticristo, el líder comunista, el líder político comunista de izquierda, Anticristo, lo mandará vivo al Lago de Fuego. Y al otro comunista, el comunista religioso, el falso profeta, también lo mandará vivo al Lago de Fuego. El comunista político es el Anticristo. Y el comunista religioso es el falso profeta. El comunismo religioso es el ecumenismo, una única religión global. Y el comunista político, el Anticristo, es el líder político que hará una sola nación, un solo reinado. Tal como el profeta Daniel le revela el sueño a Nabucodonosor, es importante entender lo que es el sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor vio una gran imagen. Cinco imperios, soñó el rey Nabucodonosor. Vio una gran imagen. Con una cabeza de oro, que representaba su imperio, el babilónico. Sus pechos de plata, que representaba el imperio de Macedonia. Después vio un tercer imperio, con torso de bronce, que representaba el imperio de Alejandro Magno. Un cuarto imperio, con piernas de hierro, que representaba el imperio romano. Y después vio un quinto imperio, representaba en esos pies, en parte de barro, en parte de fierro, de hierro. Que era en parte frágil y en parte fuerte. Hoy en día es imposible para nosotros soñar en un nuevo imperio global. Como lo fue el imperio babilónico, el medopersa, el de Alejandro Magno, el griego o el imperio romano. Porque estamos bajo sistemas democráticos, ¿verdad? Estamos bajo sistemas democráticos. Pero ¿saben qué? Lo que reveló Dios, a través del sueño de Nabucodonosor, que se lo interpretó Daniel, fue que va a existir un nuevo imperio mundial. Y ese nuevo imperio mundial va a estar construido por 10 naciones poderosas que estarán a cargo liderando la ONU. Pero vendrá una roca. Una roca que desmenuzará ese imperio. Esa roca es nuestro Señor Jesucristo. Tú puedes leer Daniel capítulo 2, en donde Dios hace que Nabucodonosor tenga un sueño. Y después se le olvida el sueño al rey. Y llama a todos los sátrapas adivinos y nadie le puede interpretar el sueño. Y Daniel no solamente le adivina el sueño, sino que le da la interpretación. El sueño de Nabucodonosor, que se lo interpretó Daniel, habla de un nuevo imperio que se va a establecer al fin de los tiempos. Es el imperio de la ONU. Es el imperio de los 10 dedos, en parte de barro, en parte de hierro. Es muy interesante que tú leas Daniel capítulo 2, que va a gobernar durante el reinado del anticristo, durante el periodo de 7 años de la gran tribulación. Y esa roca que desmenuza la imagen es Cristo Jesús, viniendo a establecer su reinado milenial. El Señor Jesucristo, estando aquí en la tierra, dijo en Mateo 24, bien claramente. De la higuera, de la higuera aprended la parábola, la enseñanza. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que está cerca, a las puertas. La venida de Cristo al mundo. De cierto os digo que no pasará esta generación, ¿cuál? La nacida en 1948, que en la actualidad, al igual que el reverdecer de la higuera, tiene 71 años. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué es lo que es todo esto? Primero, la iglesia siendo sacada de acá, porque Dios no nos ha puesto para ira, este periodo de la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5.8 y 5.9. La iglesia tiene que predicar el evangelio para que los muertos alcancen salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esperar de los cielos a su Hijo, que vendrá de los cielos, quien nos libra de la ira venidera, de esta ira venidera. Primera de Tesalonicenses 1.10. Y esperar la iglesia de los cielos a su Hijo, Jesucristo, quien nos libra a la iglesia de este periodo. Nos libra a través del rapto, la salida, el éxodo de la iglesia de este mundo. ¿Quién nos libra, el Señor Jesucristo, de la ira venidera? Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Romanos 5.1 y Romanos 5.9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él, por Cristo, seremos salvos de la ira. Romanos 5.9. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Apocalipsis 3.10. 70 años después de Cristo, Israel fue destruido por este imperio romano. Nunca más Israel fue nación. La higuera se secó. Israel quedó convertida en una tierra desértica, desolada, baldía. Y así naciones nacieron y murieron, generaciones nacieron y murieron por dos mil años, sin nunca ver a esta nación reverdecer. Sus hijos fueron esparcidos por el mundo, se generó la diáspora judía. Pero ¿sabes lo que pasó hoy, en 1948? Hoy. Hoy, hoy en la tarde, en la escala de años que estamos considerando, desde Adán, 6.000 años. Hoy, en 1948, la higuera reverdeció. Y una nación que incluso 600 años antes de Cristo no tenía ejército, no tenía tierra soberana, no tenía un rey, no tenía un líder, no tenía bandera propia. Incluso, en los tiempos de Cristo, ya estaba gobernando el imperio romano. 70 años después de Cristo fue peor, fue esparcida por el mundo. Y toda esta tierra quedó asolada. ¿Sabes lo que ha pasado hoy? Miren cómo está Israel, exportando tecnología al mundo. Miren cómo la higuera ha reverdecido. Mira la ciencia de Israel con su riego por goteo, reverdeciendo un desierto. Mira la tecnología desalinizadora del agua de mar, con el cual florece Israel y exporta sus frutos al mundo. Israel, que nunca tuvo ejército desde los tiempos de Nabucodonosor, 600 años antes de Cristo. Y siguió así por casi 2.000 años. Hoy tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo con armamento nuclear. La Fuerza Aérea de Israel es la número uno del mundo. Tiene los aviones de combate más sofisticados del mundo. Los F-35 Lifting, de despegue vertical, y que dispara misiles nuclear, termonucleares. Israel, que tiene su primer ministro, Benjamín Netanyahu. Oh, sí, que ha reverdecido Israel. Y el Señor Jesucristo nos dice, De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabéis que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación, la que hoy tiene 71 años, hasta que todo esto acontezca. La Fuerza Aérea.